Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Al ritmo de la noche, durmiéndose mi querube Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas van Nunca dejan el ritmo, nunca descansan Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Blincan sin detenerse, calman a mi querube Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas van Nunca dejan el ritmo, nunca descansan Las ovejitas saltan Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Al ritmo de la noche, durmiéndose mi querube Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas van Nunca dejan el ritmo, nunca descansan Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Blincan sin detenerse, calman a mi querube Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas van Nunca dejan el ritmo, nunca descansan Están de nube en nube en nube en nube Música Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Al ritmo de la noche, durmiéndose mi querube Una ovejita, dos ovejitas Tres ovejitas van, nunca dejan el ritmo Nunca descansan Música Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Blincan sin detenerse, calman a mi querube Una ovejita, dos ovejitas Tres ovejitas van, nunca dejan el ritmo Nunca descansan Están Música 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 Al ritmo de la noche, durmiéndose mi querube Una ovejita, dos ovejitas Tres ovejitas, tres ovejitas van, nunca dejan el ritmo Nunca descansan Música Las ovejitas saltan, saltan de nube en nube Brincan sin detenlos ClTwo ovejitas, wilkm Tres ovejitas van, nunca dejan el ritmo Música Descansta Gracias.